Venta de refresco Juana vende empaques completos de refresco como el que aquí se presenta ¿Están los refrescos? ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la relación entre la cantidad de empaques y la cantidad de botellas de refresco que podría vender Juana? Tenemos acá refrescos 4 por 6 Acá hay 24 refrescos Entonces si vemos la pregunta dice ¿Cuál de las siguientes gráficas representa la relación entre la cantidad de empaques y la cantidad de botellas de refresco que podría vender Juana? Recuerde que en el empaque había 24 botellas En un empaque había 24 botellas Vamos a analizar la alternativa A En un empaque que está más o menos por aquí debería haber 24 Aquí dice 2 empaques 24 Esta alternativa está incorrecta Analizamos la alternativa C En un empaque 24 Si en un empaque había 24 botellas Si en un empaque hay 24 botellas En dos empaques habrá el doble 24 más 24 es 48 Entonces en dos empaques 48 Tendría que estar aquí el punto En dos empaques 48 La alternativa C también está incorrecta Vamos con la alternativa B En un empaque 24 Correcto En dos empaques 48 Correcto La alternativa correcta es la B ¿Y por qué no la D? Vamos a ver en dos empaques 24 No, es en un empaque 24 Por lo tanto marcamos la alternativa B Pregunta 2 Descubriendo valores Dada la siguiente desigualdad 2x menos 4 menor que x más 3 ¿Cuál de las siguientes conjuntos tiene como elementos a todos los valores enteros y positivos de x? Que hacen que cumpla la desigualdad En otras palabras Nos dicen cuál de estas alternativas es la que vemos en la solución Vamos a ver de otra forma 2x menos 4 menor que x más 3 Para poder solucionar este tipo de ejercicio Vamos a quitarle a ambas miembros de la inequación Restándole x Aquí también le restamos x 2x menos x es x Y baja el menos 4 Menor x menos x se hace 0 Baja el 3 Ahora para que pueda desaparecer este menos 4 Le agregamos más 4 Y más 4 a ambas partes de la inequación Aquí me queda x menor que 7 Porque 3 más 4 es 7 Ahora x menor que 7 Por lo tanto no considera el valor de 7 Para que pueda considerar el valor de 7 Tendría que ser aquí Menor igual que Entonces los valores que podría tomar x Sería 6, 5, 4, 3, 2, 1 1, 2, 3, 4, 5, 6 Podría ser el valor de a 1 hasta el 7 No, no considera el 7 8 a más Tampoco no Incorrecto la d La c tampoco Incorrecto 7, 8, 9, 10 Tampoco incorrecto Entonces la alternativa correcta Porque x es menor que 7 6, 5, 4, 3, 2, 1 Es la respuesta a la pregunta número 2 Descubriendo valores ¿Cuánto es el valor de la incógnita en la siguiente ecuación? 4x menos 3x más 2 igual a 5x menos 10 Facilito 4x menos 3x es x Baja el 2 Voy a colocar igual Ahora como tengo una mayor cantidad al lado derecho En la variable x Voy a colocar entonces este valor de x al lado derecho 5x sería Menos x Baja el 2 Y esto ingresa aquí con otro signo cambiado Sería aquí entonces 12 Va a ser igual A 5x menos x Que es 4 Lo multiplico a 4 A ambas ecuaciones Sería 2 entre 4 A 3 X vale 3 Cantidad de tomates Se sabe que un tomate Apto para la venta Pesa como mínimo 90 gramos Y como máximo 140 gramos ¿Cuántos tomates podrían haber en un kilo de tomate? Cada tomate debe tener como mínimo Puede pesar 90 gramos Y como máximo 140 gramos Entonces vamos a plantear La pregunta dice ¿Cuántos tomates podrían haber en un kilo de tomates? Recuerden que Un kilogramo Equivale A mil gramos Entonces Entonces vamos a hacer Primerito En el mínimo Vamos a dividir Vamos a dividir Entre Cada tomate Mil entre 90 Y mil entre 90 Sale 11.11 Periódico puro Y como máximo Vamos a dividir también Mil Entre 140 Sale 7,14 7,14 28 Como mínimo Tendrán que haber 11 tomates Perdón Como máximo Y como mínimo Tendrán que ser Desde 7 a 11 tomates Así si lo vemos Desde 7 Hasta 11 tomates Entonces quedamos que Sale entre 7 y 11 7 tomates a menos No Está de 7 para arriba La B 7 tomates a más Podría ser 7 tomates a más De 8 a 12 tomates 12 no toma Solamente toma 11 Porque mil Entre 90 Sale 11.1 No 12 Igual no Entre 7 y 12 Tampoco 12 no toma La alternativa correcta Es entonces 7 La B 7 tomates A más Pregunta 10 Diseño Quilla Un estudiante de diseño Ama al Cusco Su ciudad natal Ella elaboró Un polo Con uno De los motivos De los Petrogrifos De Hinkiori Paucartampo Cusco Me parece que es la alternativa correcta La alternativa B Gira 90 grados Luego se traslada 1,5 a la derecha Y luego Dos unidades Hacia arriba Gira 90 grados De aquí gira 90 grados Correcto Luego 1,5 a la derecha 1,5 Desde aquí hasta aquí Hay 1,5 Correcto Y luego Dos unidades Hacia arriba Alternativa correcta Este fue el video de hoy Pronto seguiré subiendo videos de matemática física Tanto como tutoriales De como tocar canciones peruanas en guitarra Quiero que se pasen por mi canal En el tengo información sobre datos Y problemas de física Y tutoriales de música Cierto No te olvides de estar suscrito a mi canal Y activar la campanita Y te llegarán notificaciones Cuando suba un nuevo video Gracias Gracias